Dimo Music Baby Dice, ey La baby se maquilla, se pone lista Porque esta noche se va pa' la pista Le llama a la amiguita, pa' que se vista Y a ese combo no hay quien resista Tiene miles detrás pero no quiere a nadie Yeah Es una mamacita, no se le comparen Yeah La baby quiere perreo, toma perreo Que esta noche cumplo tu deseo Quiere perreo, toma perreo Que esta noche cumplo tu deseo Que esta noche cumplo tu deseo Que esta noche cumplo tu deseo Tiene más de 20, es mayor de edad Le llama a la amiga porque esta noche es de maldad No le importa que tenga miles detrás Y conmigo es que siempre se va Yeah Ayer me la encontré en un party Pregunté como esta y me dijo Bien mami Me presento pa' yo, soy tu papi Pide lo que quiera que estoy pa' ti Yeah Y se me pegó Un par de bebidas, suave me perreo Yeah Y se me pegó No sé qué pasó, pero me gustó No sé qué pasó, pero me gustó Se pegó, se pegó Le gustó, le gustó Dime qué culpa tengo yo Yeah Se pegó, se pegó Le gustó, le gustó Dime qué culpa tengo yo La baby quiere perreo, toma perreo Que esta noche cumplo tu deseo Quiere perreo, toma perreo Que esta noche cumplo tu deseo Quiere perreo, toma perreo Que esta noche cumplo tu deseo Quiere perreo, toma perreo El net de las babies Diego Music Baby Dime los doreles Yeah On the beat, on the beat D.M. Productions Yeah Toma perreo, toma perreo Que esta noche yo te cumplo tu deseo Que esta noche El tubo Son Marm Para Me Su Na